El rector reiteró el llamado de mantener la cultura de la paz. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Elojo Guerraliera, denunció la violación y falta de respeto a la autonomía de la institución por parte de elementos de la policía municipal que entraron a los corredores de las escuelas y facultades durante los festejos del Día del Estudiante en Ciudad Universitaria. En conferencia de prensa y con fotografías como evidencia de lo ocurrido, el dirigente universitario informó que hará llegar por escrito esta denuncia al presidente municipal de Culiacán por el agravio a la Casa Rosalina, ya que nunca se solicitó institucionalmente la presencia de los elementos policíacos, los cuales ingresaron en motos por los pasillos de las unidades académicas. Esto es una clara provocación, es una irresponsabilidad de las instancias y una falta de respeto a la universidad. Yo hago el llamado al señor presidente municipal, Jesús Valdés, que les explique por qué él es egresado de la universidad, lo que es una institución autónoma, el respeto que se debe de tener. Es una clara violación a la normatividad y a una institución que no tiene delincuentes en el interior, sino que están los hijos de la familia sinalense. Acompañado de autoridades de la Administración Central y los directores de las facultades de Ingeniería y Arquitectura, el rector señaló que la institución está haciendo una evaluación de los daños materiales y una identificación de los jóvenes que los perpetuaron para actuar conforme a la ley orgánica de la universidad. Y que por un pequeño grupo nosotros no estaremos renunciando, al contrario, estaremos redoblando las reuniones con padres de familia, con alumnos, reforzando el programa de valores, independientemente de la situación que institucionalmente se tenga que revisar. Guerrallera reiteró la disposición de la universidad de trabajar coordinadamente con las instancias de seguridad que se requiera. En este caso no consideramos nosotros que la situación fuera de tal gravedad para que ingresaran las fuerzas policiales, quisieran detener jóvenes. No tenemos noticia que hubiera algún joven detenido. Nosotros no hemos interpuesto ninguna demanda contra alguien en lo particular. Vamos a iniciar al interior las investigaciones por daños al patrimonio universitario. Agregó que se va a tratar de identificar a los responsables de los daños a la infraestructura para aplicar la sanción que prevé la normatividad universitaria, que puede ir desde sanción, suspensión o expulsión. Universidad Autónoma de Sinaloa En la Universidad Autónoma de Sinaloa se reconoció a destacados universitarios que participan en el aporte del avance de la institución. La Universidad Autónoma de Sinaloa, en cumplimiento a los acuerdos establecidos por la Comisión de Honor y Justicia del Honorable Consejo Universitario, entregó reconocimientos a 15 destacados universitarios, los cuales en un esfuerzo extra del deber diario, impactan significativamente en todas las misiones sustantivas de la institución. Una prioridad en la agenda universitaria es el fortalecimiento de los valores, aspectos en los que hoy, los hoy galardonados, nos dan un claro ejemplo de probidad, altruismo y cultura del esfuerzo. Esta herencia moral nos las dejó el general Rafael Buelna Tenorio, que nació un día como hoy, hace 127 años, siendo una de las mentes más brillantes y los espíritus más firmes que ha registrado esta alma mater. En la actualidad, esta reserva se renueva e incrementa, con referente como los 15 galardonados que aquí tenemos y que nos hacen sentir cada vez más orgullosos. El rector Dr. Juan Eulogio Guerraliera, en la ceremonia que se desarrolló en el emblemático edificio central, entregó el reconocimiento general Rafael Buelna Tenorio a Jorge Milán Carrillo y a Guadalupe Castro Díaz, destacando que ambos, de manera incansable y con evidencia de solvencia académica, han impactado en sus respectivas áreas, el primero en el terreno de las ciencias químicas y la segunda en el impulso de la calidad del bachillerato de la UAS. En el marco del 144 aniversario de fundación de la Casa de Estudios y en la celebración de 127 años del natalicio del ilustre universitario general Rafael Buelna Tenorio, el dirigente universitario entregó la distinción de profesor o investigador emérito a Gelacio Atondo Rubio, a Fernando Arce Gagiola y a Jorge Hilario González Cuevas. En esta ceremonia, en donde se dieron cita a un gran número de universitarios, familiares y amigos de los galardonados, el rector también entregó el premio al mérito universitario en docencia a María Concepción Mazo Sandoval, en la categoría de investigación a Rubén Barajas Cruz y en la de cultura a María de Jesús Renón Ibarra y a Hilda Elizabeth Moreno Rojas. También en esta entrega de galardones universitarios 2017, se hizo reconocimiento post-mortem a Juan Ignacio Velázquez Dimas, Diana Margarita Garzón López y Carlos Ramón Carballo Mondaca. Además, se entregaron reconocimientos como profesor ex oficio a Carlos Alberto García García, Rodolfo Arreaga Robles y Gerardo López Cervantes, quienes con su trabajo desde diferentes lincheras, dejaron un legado muy valioso a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muy contenta de trabajar y de ser parte de la universidad. Yo le digo a mi familia que estoy celebrando mis bodas de perlas por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Son casi 33 años de trabajo. Atención de recordar que yo he sido un académico dedicado a la vida universitaria durante tanto tiempo y que por lo tanto este reconocimiento es algo que muchos les agradezco. Lo agradezco infinitamente. Por mi mente pasaron los 30 años de servicio, desde mi entrada a Filosofía y Letras y le doy gracias a Dios porque me ha dado la fortaleza y la disciplina para cumplir con el trabajo que se me encomienda en la universidad. Que sea la universidad, la institución cultural de mayor importancia en el noroeste del país, alma mater que yo quiero muchísimo, que yo le debo todo lo que yo soy de verdad. refrendo mi amor y refrendo mi solidaridad y mi lealtad forever con la universidad. Me siento muy contenta, muy agradecida con la vida, con la universidad. Les decía ayer a mis compañeros que me siento como que volvían a ser desde el 2017 porque me han pasado cosas muy buenas y esta ha sido una de las grandes sorpresas para mí. Pues en un principio uno viene y empieza a hacer la labor que le corresponde, pero de algún modo uno va más allá y hoy llega la recompensa. Con imágenes de comunicación social, reporto para Informativo Guas, Concepción Quintana. Es tiempo de hacer una pausa y enseguida continuamos. Universidad Autónoma de Sinaloa Hacia el cuarto informe de labores Con actividades como el diplomado en valores, bebés virtuales, lunes cívico, escuela para padres, pausas activas y las jornadas de salud para la mujer, la unidad de bienestar universitario fomente el aprecio por la vida y la formación integral. Consolidación 2017 Por una cultura de la paz El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerraliera, al entregar los reconocimientos académicos 2017. Una prioridad en la agenda universitaria es el fortalecimiento de los valores, aspectos en los que hoy, los hoy galardonados, nos dan un claro ejemplo de probidad, altruismo y cultura del esfuerzo. Por una cultura de la paz. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Hacia el cuarto informe de labores Como un reconocimiento al trabajo institucional realizado en favor de la naturaleza con la solución de problemas ecológicos, la UAS recibió en el mes de abril el Certificado de Calidad Ambiental por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. Consolidación 2017 Por una cultura de la paz. Mediante actividad deportiva en silla de ruedas buscan concientizar a estudiantes de la UAS. Con el propósito de concientizar a los jóvenes que estudian las carreras de educación deportiva y cultura física de la Universidad Autónoma de Sinaloa sobre la importancia de incluir en la práctica del deporte a todas aquellas personas que presentan alguna discapacidad, se llevó a cabo la actividad deporte adaptado en donde los estudiantes practicaron slalom en silla de ruedas. La persona con discapacidad también ocupa un lugar muy importante en el deporte y la facultad se está preparando, renovó su programa de curricular para que ellos tengan más alternativas y puedan apoyar a este tipo de personas en situación vulnerable. Este tipo de actividades ayudan a la formación de los estudiantes. Les ayuda mucho a su nivel personal porque no es fácil ver la vida de la otra persona y es ponerse en el lugar de ellos y sentir de repente las frustraciones que puede sentir una persona con discapacidad al subir o bajar una rampa en una banqueta o el no poder tener acceso por una escalera y eso es lo que a ellos principalmente les favorece. Por su parte, la alumna Blanca Yauzin, quien tiene pérdida auditiva mediante la ayuda de su intérprete, expresó su sentimiento de haber realizado esta actividad. Estoy trabajando aquí en las piernas, es una sensación muy extraña el no poder desempeñarte muy bien. Es muy difícil trabajar y hay que tener un cuidado muy especial al momento de realizar. Este juego fue muy interesante ver, algunas reglas me llamaron mucho la atención al momento de tocar los conos. En el movimiento que se realiza con las piernas es muy muy difícil, me siento, es muy agotador estar trabajando y bueno, me siento muy feliz de haber acabado el slalom. Con imágenes de Sergio Rubio, reportó para Informativo Guas, Concepción Quintana. En la Unidad Académica de Artes se llevó a cabo concurso de dibujo de retrato. Captar el parecido y la personalidad de un modelo vivo a través de la técnica de dibujo sobre papel con lápiz, grafito, tinta, sanguina o carbón a elección del alumno participante fue el objetivo del concurso de dibujo de retrato que llevó a cabo la Unidad Académica de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el marco de las actividades del Día del Estudiante. Adrián Ibarra Uquides, director de la Unidad Académica, mencionó que participaron aproximadamente 20 jóvenes por cada turno, quienes tuvieron alrededor de 5 horas para concluir su obra. Son alrededor de 20 participantes por cada turno, o sea, faltan los que participen en la tarde. Las técnicas que ahorita son técnicas de dibujo y son técnicas a elección del participante que pueden ser desde lápiz sobre papel, grafito, puede ser tinta, puede ser sanguina, carbón, toda obra sobre papel, todo tipo de medios sobre papel. Otra de las actividades que se realizarán durante esta semana será el concurso de creatividad donde el tema a resaltar serán las artes plásticas, el cual pretende que el alumno exprese un concepto sobre ellas a través de un proyecto que debe incluir un discurso de nueve cuartillas. Con imágenes de Aurora Díaz para Informativo UAS, América Castro. Estudiantes universitarios tuvieron gran desempeño en la Olimpia NEC. Con resultados favorables regresó la delegación de alumnos de Ingeniería Civil de la UAS que participó en la 33ª Olimpíada Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, Olimpia NEC, en Monterrey, Nuevo León. Fernando García Páez, director de la unidad académica, informó los resultados obtenidos en la reciente participación de Olimpia NEC. Hay 14 medallas en actividades académicas. De esas 14 medallas se destacan cuatro primeros lugares. También se tuvo participación en actividades culturales. De las actividades culturales hubo cuatro, cuatro medallas y otras cuatro medallas en actividades deportivas. García Páez consideró que el profesionalismo y la competitividad que tiene esta facultad a nivel nacional se demostró al estar en los primeros lugares. Asimismo, resaltó las áreas académicas donde se obtuvieron los mejores resultados. El área de hidráulica es la que más se destacó porque se obtuvo el primero y el tercer lugar en obras hidráulicas. Por su parte, Gabriel Leiva Beltrán, alumno participante en el área de estructuras en mecánica de materiales, quien obtuvo el primer lugar, dio un mensaje de agradecimiento. Agradecer a todos los que me apoyaron aquí, al director, a los profesores que me asesoraron y a los compañeros también que siempre con unas palabras te brindan apoyo y te dan ánimo a dar lo mejor. Por último, el alumno Dagoberto Rodríguez Castelo, quien logró el primer lugar en la análisis estructural, consideró que fue una competencia muy reñida, pero aseguró que la facultad está a nivel de competir con cualquier otra institución. Con imágenes de Sergio Rubio, Paninformativo UAS, Miguel Rodríguez. Alumnas de la preparatoria Dr. Salvador Allende estarán participando en Feria Internacional Expo Ciencias 2018. Con el proyecto de uso de fertilizantes 100% natural para el logro de cultivos ecológicamente sustentables, alumnas de la preparatoria Dr. Salvador Allende de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Sandra Ivette Gutiérrez Esquerra y Glenda Araceli Limón Salazar, participarán en la Feria Internacional de Expo Ciencias 2018 en Taiwán. La doctora Ana Alicia Cervantes Contreras, docente y asesora del proyecto, manifestó que este se inscribe dentro de la categoría de medio ambiente y que con él representarán a la delegación mexicana de forma inédita. Esta propuesta, dijo, consiste en la producción de un fertilizante elaborado con materiales y reactivos de fácil acceso en la región y que surgió por interés de las alumnas como medida de reducción del impacto ambiental. Que nuestro objetivo es difundir su elaboración, su aplicación y además divulgar los beneficios ambientales que genera este uso, surge de una manera, primero tratamos de explorar qué pasa con los agricultores ahí en Nabolato, en San Pedro. Explicó que dicho proyecto comenzó con un diagnóstico del suelo tratado con fertilizantes químicos frente al uso y conocimiento de fertilizantes naturales. En un segundo momento se desarrolló la elaboración del fertilizante orgánico, hecho a base de leche, melaza, cenizas de leña y estiércol de vaca. Consideramos que es una oportunidad muy importante promover proyectos como estos que son de divulgación para preservar, conservar el medio ambiente y sobre todo obtener, en este caso, una forma de cultivar la tierra con resultados más ecológicos, sustentables y saludables. Tener cosechas saludables en nuestra propia región. Con imágenes de Aurora Díaz, reporta para Informativo UAS, Cindy Díaz. El próximo lunes se llevará a cabo en el Jardín de Niños de la UAS, Feria de Matemáticas. El próximo lunes 29 de mayo, el Jardín de Niños de la Universidad Autónoma de Sinaloa llevará a cabo la segunda Feria Matemática, en la cual, mediante actividades divertidas, los más de 500 alumnos demostrarán las habilidades que han adquirido a lo largo del ciclo escolar en el aprendizaje de esta ciencia exacta. La feria consiste prácticamente en realizar diferentes juegos, en donde las maestras los han inventado junto con el material, para que los niños salgan aquí, lo que es la explanada, y realicen las diferentes actividades, ya sea de clasificación, de conteo, figuras geométricas, medición, peso, todo lo que incluye lo que es el programa Matemáticas a su Manera. Fabiola Michelene Villegas, responsable del programa Matemáticas a su Manera, el cual desde hace poco más de cuatro años se viene implementando en el Kinder Universitario con excelentes resultados, indicó que en esta feria se contará con la presencia de Patricia Valenzuela Sánchez, creadora en México de este sistema de enseñanza. El programa consiste en que los niños manipulen diferentes materiales y con ellos, de manera lúdica, puedan aprender lo que son las matemáticas, que no lo vean tedioso, sino divertido. La universitaria manifestó que el avance que tienen los pequeños al implementar este programa dentro de las aulas es muy fructífero y los resultados se aprecian aún más cuando incursionan a la primaria, toda vez que van ya con conocimientos básicos de resta, suma y figuras geométricas. Con imágenes de César Uriarte, reportó para Informativo Guas, Concepción Quintana. Continuamos con más información institucional. Con el objetivo de obtener información que permita mejorar los procesos formativos para que egresados se desempeñen con éxito en el mercado laboral y aporten al progreso social y económico del país, la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa llevará a cabo el 26 de mayo el Foro de Consulta para el Rediseño Curricular. El objetivo de este foro es obtener información que permita mejorar los procesos formativos para que nuestros egresados se desempeñen con éxito en el mercado laboral y aporten al progreso social y económico de nuestro país. Recordó que hace más de 10 años se hizo una reforma al plan de estudios. De las necesidades que van surgiendo en el mercado laboral y, ¿por qué no?, algunas materias que pueden ser tomadas en cuenta por los profesores de la planta docente de las diversas carreras para que sean integradas en una nueva currícula de materias. Con imágenes de Aurora Díaz para Informativo Guas, América Castro. Es así, con finalizamos una emisión más de su programa Informativo Guas. Te esperamos la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!